Así es, Regina, me encuentro en la ciudad de Placerville, en la escena donde ocurrió el brutal asesinato hacia una mujer y también dejando a una niña luchando por su vida después de ser cruelmente apuñalada, lo cual ha causado temor entre esta comunidad. Sí, sí tenemos mucho miedo, yo tengo mucho miedo. Ya han pasado dos días después del macabre descubrimiento de una escena sangrienta en esta comunidad, de la cual este residente dice estuvo rodada por patrullas y él mismo fue testigo cuando cargaban el cuerpo de la niñita para llevársela de emergencia. Estaba el alguacil, el FBI, detectives y además por la noche llegaron agentes federales. Según vecinos, quien pide no salir en frente de cámara, el padre de la pequeña hizo el hallazgo. Además dicen que una de las inquilinas del área llevaba el cuerpecito de la pequeña en sus brazos y estaba manchada de sangre intentando de salvar a la niña. Mientras tanto, oficiales investigaban el cuerpo de la mujer dentro de la casa móvil. Oficiales buscan al presunto sospechoso identificado como Bernardo Casillo, de 24 años, quien residentes dicen frecuentaba en esta zona, sin embargo no demostraba alguna disconfianza. Pues aquí nunca se miraba nada, incluso no dejaba sus puertas abiertas y nunca pasaba nada. Según autoridades, la mujer asesinada ha sido identificada como Silvia Casillo, de 49 años, quien vecinos dicen supuestamente es madre del sospechoso y abuela de la menor, lo cual la noticia ha causado varias emociones a los de esta propiedad. Yo siento mucho miedo, hasta el cuerpo se me pone así chinito después de lo que pasó. Las autoridades piden ayuda de la comunidad, lo cual significa que si usted tiene alguna información sobre el sospechoso, se le pide llamar a las autoridades inmediatamente. Desde Placerville, Susana González, regresamos a los estudios. Gracias.